Gracias, Eva. Es para mí un verdadero placer estar aquí en Pontevedra. Había estado otra vez también en el Aula Castelao hace años. Estábamos aquellos 15, 16 años, muchos años. Y fue un recuerdo, siempre ha sido un recuerdo entrañable para mí. Así que cuando me invitaron de nuevo pensé, oh, qué bonito. Eso, no quería perdérmelo. Bueno, bien, yo voy a hablar desde el punto de vista de la antropología. Voy a hablar desde el punto de vista de la antropología y no voy a hablar sobre la prostitución o sobre la pornografía. Voy a hablar sobre los discursos que hacemos y que funcionan sobre la prostitución y la pornografía. Porque de alguna manera las actividades son o tienen funciones sociales de acuerdo a cómo las leamos, de acuerdo a cómo las interpretemos. Una actividad cualquiera puede considerarse en un momento dado aceptable y no merecer preocupación social alguna y en otro momento, en cambio, puede considerarse terrible. Estoy pensando cosas tales como el delito de blasfemia. Hubo mucha gente que murió por ello. En otro momento se dice una blasfemia y no pasa nada. Podemos considerar que es de buen gusto o de mal gusto y ya está. Con prácticamente todas las conductas humanas pasa lo mismo. Pasa que las interpretamos a través de una lectura social que las valoriza. Y en la medida en que somos animales simbólicos, estas lecturas las recibimos y las interiorizamos a través de prácticas, pero fundamentalmente a través de discursos. Desde este punto de vista, los discursos nos constituyen como personas y hacen que consideremos a las otras personas de una manera o de otra. De todas maneras, las sociedades no son homogéneas en cuanto a los discursos que emiten. Podemos decir que la práctica discursiva es una práctica democrática. Todos y todas tenemos la misma posibilidad de expresarnos. Podemos hablar. Incluso podemos hablar bien. Mujeres, hombres de distintas clases sociales. No está garantizado que por ser de una clase social o de otra se hable mejor o se hable peor. Podemos decir que es una práctica más o menos democrática. Sin embargo, desde hace años, y en este sentido voy a seguir los conceptos de James Scott, se habla con claridad de lo que serían discursos dominantes y lo que serían los discursos del oprimido, los discursos a los cuales no se les da credibilidad social. Existe en las sociedades un tipo de prédicas, un tipo de discursos que toma la forma de discurso hegemónico. Pondré el ejemplo. Durante muchísimos años, en España y en otras partes también, pero vamos a hablar a partir del aquí y el de ahora, el discurso hegemónico era el discurso de la Iglesia Católica. Y este era el discurso que debía ser aceptado y el discurso que de alguna manera nos reglamentaba la vida. Entonces, si la Iglesia decía algo en un sentido o en otro, este discurso no solamente tenía credibilidad, sino que movía acciones, incluso implicaba legislación. Pensemos que el nacionalcatolicismo de Franco consistía en última instancia en transformar en leyes con valor civil cosas que eran prédicas de la Iglesia. Entonces, era claramente un discurso hegemónico. El discurso hegemónico es entonces el primero al cual vamos a prestar atención. En distintos momentos, el discurso hegemónico va cambiando, pero de alguna manera es el discurso que representa, si lo queremos definir, los intereses y los puntos de vista de los sectores que tienen mayor influencia política, social o económica. Es decir, ¿por qué podemos aceptar en nuestra sociedad y en este momento que se invierta el dinero público en rescatar a la banca y, en cambio, que no se invierta para rescatar a la gente de la pobreza? Es decir, ¿por qué tienen más derecho unos que otros? No se trata de una cuestión de hechos, se trata de una cuestión de estrategias de poder. Y los que tienen poder disponen de un discurso que les garantiza, de alguna manera, conseguir sus fines. Desde este punto de vista podemos decir que el discurso oficial de las relaciones de poder tiene funciones operativas. Transmite órdenes, propone modelos de conducta y señala los límites de lo que es aceptable y de aquello que se rechaza. Si cambia el discurso desde el poder, cambia también la aceptación social. Un caso claro, podríamos verlo con relación al tema, por ejemplo, de la homosexualidad. Durante el franquismo el discurso público la penalizaba y, en la actualidad, no solamente se despenaliza, sino que se considera que la homofobia es un agravante en caso de un insulto, de una agresión. Es decir, hay una lectura que ha cambiado completamente con respecto a la conducta. ¿Qué tenían los homosexuales de antes que los hacía malos? ¿O qué tienen los homosexuales de ahora que los hace buenos? Pues nada, sigue siendo una práctica que no puede leerse en términos de está bien o está mal. Solamente puede leerse en términos de una práctica que tiene o no tiene, en un momento dado, aceptación social. Lo que pasa es que el discurso hegemónico, el discurso público, no solamente se presenta como un discurso posible, sino que está naturalizado. ¿Por qué está naturalizado? ¿Qué quiere decir está naturalizado? Se termina transformando en, bueno, esto es lo que hay, de esto hay. ¿Qué otra cosa podría haber? Es un discurso que tiene la función de alguna manera de hacernos ver que aquello que se pregona o aquello que se dice que en el fondo es el interés o el punto de vista de un determinado sector social es lo normal. Miremos que ya se nos ha dicho esta mañana que en muchos casos, cuando se trata de cualquier práctica que no tiene el acuerdo social, lo que hace es se patologiza, se transforma en enfermedad o se transforma en delito. Bueno, ¿por qué enfermedad? Sencillamente porque el discurso público se presenta como la voz de la razón, lo que no necesita ser discutido. Las élites ejercen su influencia. Desde este punto de vista es un discurso mil veces repetido, mil veces repetido por los medios de comunicación, por la propaganda, por las campañas. Entonces es un discurso que nos entra. Y ante ese discurso, los subordinados, los que reciben el peso de este discurso, a veces están en condiciones de criticarlo, pero muchas veces no tienen la fuerza, los recursos o el poder necesario para cuestionarlo. Pensemos, por ejemplo, el tema de los CIEs, los centros de internamiento para extranjeros. A ver, no es que estén bien, están fatal, van contra toda legislación, carecen de garantías, no hay tiempo de reclusión, no se los acusa de ningún delito, no cumplen ninguna de las normas. ¿Por qué nos parece normal? Pues porque los que tendrían que protestar por ello, que son los que están padeciendo estas condiciones, no tienen la fuerza o el poder para hacerlo. Y los discursos alternativos no tienen la resonancia que podrían tener. Entonces, mientras nadie lo discuta demasiado, pues se siguen manteniendo como prácticas, más o menos, aceptadas. Aunque nos puedan parecer bien. Sí, no debe estar muy bien. No tenemos suficiente argumentación. Ya decía Gramsci hace muchos años que la opinión normal no se apoya en el conocimiento que tenemos de los datos, sino precisamente en lo contrario. Decimos, bueno, yo de este tema, de este grupo, de este sector, no sé lo suficiente. Pero, si todos lo dicen, debe ser verdad. Entonces, no es porque sepamos, por ejemplo, que los ladrones roban o que las prostitutas viven terriblemente o que los inmigrantes se aprovechan de la seguridad social, que nos lo creemos. Lo creemos porque no lo sabemos, porque no tenemos experiencia o contacto con esos grupos y lo que se nos presenta como discurso, no tenemos elementos para contrarrestarlo. Y desde este punto de vista, genera expectativas también importantes. Y, por otra parte, el discurso público disfraza sus contradicciones internas. A veces las disfraza de una manera tan evidente que hasta nosotros, desde afuera, nos damos cuenta que se están disfrazando cosas, ¿verdad? Y, por otra parte, podíamos ver en la sesión anterior toda la cantidad de coplas populares que hablaban de los hijos de los curas. Bueno, había un discurso oficial que hablaba del celibato de los curas y de la virtud y de la moral y las buenas costumbres. Y, aunque todo el mundo supiera que esto no era, pues no había una discusión suficiente de decir, callaos, ¿de qué estáis hablando? Nadie iba y le decía al cura, bájate del púlpito de lo que tú estás diciendo, no tienes razón. Pero, en la actualidad pasa más o menos lo mismo, ¿verdad? Con temas tales como el de la corrupción y los políticos. Bueno, los políticos dicen, vamos a luchar contra la corrupción. ¿Quién la hizo? Pues ellos mismos, ¿verdad? La utilizaron, la usaron, la siguen usando, se dan apoyo mientras pueden, cuando no pueden, dejan que alguno sea apenado. Es una contradicción dentro de los discursos, pero es el discurso público, es el discurso oficial y, como tal, se mantiene. ¿Y cómo obtiene su legitimación? De la aceptación de los sectores dominantes. Lo que estoy tratando de decir es que todas las personas que tienen acceso a la palabra, al reconocido, los sectores académicos, económicos o políticos, están más o menos de acuerdo en algunas cosas y reproducen determinados discursos que pueden tener muy poco que ver con la realidad, pero que, si la medicina dice que la homosexualidad es una patología, si las leyes la penan y si la Iglesia dice que está bien penarlo, qué difícil luchar contra ello. Es decir, está el discurso académico, está el discurso religioso, está el discurso político. Menos mal que, y de alguna manera, y esto vamos a ver cómo después, estos discursos se pueden socavar y se pueden cambiar. Pero no es sencillo, no es sencillo. Cuando hablamos de los discursos, no estamos hablando de cosas poco significativas. A partir de los discursos se nos organiza nuestra vida, se organiza nuestra visión del mundo y de los demás. Por otra parte, monopoliza el supuesto de veracidad. Cuanto más poder tiene una persona, más crédito se le concede. Pondré un ejemplo, porque es curioso. El Papa, en tanto que habla escatedra, es decir, en su función, tiene el privilegio del magisterio infalible. No es nada ello, ¿eh? Magisterio infalible. Lo que dice no puede equivocarse. ¿Qué nos demuestra esto? ¿Que los papas son muy sabios o que los papas tienen mucho poder? Podemos elegir cualquiera de las dos respuestas. Pero parece evidente que se relaciona más con la estructura de poder que con la cantidad de conocimientos que se tenga. Por otra parte, podemos ver múltiples ejemplos de ello. Por ejemplo, en los tribunales islámicos, el testimonio de un hombre equivale al testimonio de dos mujeres. Es decir, ¿qué quiere decir? Se produce un robo o se produce un autodelitivo cualquiera. Testimonian en favor o en contra. Para considerar el valor de los testimonios, tiene el doble de peso el testimonio masculino que el testimonio femenino. Eso pasa porque los musulmanes están muy atrasados. Eso pasa porque nosotros aquí lo contabilizamos. Pero, ¿tiene el mismo peso el testimonio de un sin techo que dice que la policía lo ha maltratado o el de la policía que dice que no maltrató nada? ¿Tiene el mismo peso el testimonio de una persona sin documentos o el testimonio de una persona pobre que el de una persona rica? ¿Le damos la misma credibilidad al discurso de una mujer que al discurso de un hombre? Pensemos que con cierta frecuencia todavía se aduce que hay que tener cuidado con las denuncias con respecto a la violencia de género porque a veces las mujeres mienten, sí. Y a veces los hombres mienten. Es decir, hay que tener cuidado con cualquier tipo de denuncia. Cualquier tipo de denuncia por cualquier cosa puede ser verdad o puede ser falsa. Pero, ¿por qué? Porque de repente la preocupación es si las mujeres mienten porque no les otorgamos la suficiente credibilidad. Queda más o menos claro lo que estoy tratando de decir. Y por otra parte, el discurso no solamente se presenta como legítimo sino como objetivo o universal. Las cosas son así. Y las cosas, como las pensamos nosotras, valen para todos. Pensemos, porque esto es muy claro, que una parte importante de nuestros conocimientos, de nuestra ciencia y de nuestra interpretación del mundo son conocimientos profundamente etnocéntricos a partir de haber estudiado sólo la historia de Occidente y no la historia de todo el mundo y de desconocer lo que pasa en otros lugares, en otras culturas, otras matizaciones. Y como es el conocimiento dominante, pues nos quedamos tan tranquilos. Pondré un pequeño ejemplo. Me gusta poner ejemplos. Con eso pierdo mucho tiempo, pero me perdonaréis. En un libro que estaba viendo, era una especie de historia de la industria textil, de los tejidos, de las telas. No había una palabra sobre los grupos indoamericanos. Entonces pregunté al que estaba vendiendo esto. Y esto porque ellos no hicieron nada que fuera significativo. Bueno, yo estaba pensando en los mantos de paracas, en un tratamiento de la lana de vicuña que es más fina que la seda y con la cual hacían unos trabajos absolutamente maravillosos. No es que ellos no lo hicieran. Es sencillamente que como nosotros no lo sabemos, pues como si no existiera. Y entonces pasamos a otro aspecto. Si nosotros nos quejamos en la sociedad que vivimos en una sociedad violenta y que hay violencia contra algunos sectores, contra mujeres, contra inmigrantes, contra personas de color, muchas veces tendemos a considerar que esta violencia es producto de exacerbados, personas que no tienen en cuenta las normas sociales. Sin embargo, si nosotros vemos, desde un punto de vista del estudio social, cómo funciona, veremos que la violencia se da en círculos concéntricos. Existe un primer ámbito general de prejuicios. Hay sobre determinados sectores o sobre determinada gente que tenemos la idea que son diferentes, que son peligrosos, que son menos, que, es decir, desconfiamos de ellos. Y esto de una manera muy generalizada. En la medida en que no hacemos nada contra ellos, no nos sentimos culpables por nuestros prejuicios. Bueno, puedo pensar lo que quiera de los gitanos, pero yo finalmente no les hago ningún daño. Entonces, yo puedo pensar lo que quiera. Yo puedo pensar que los inmigrantes del tercer mundo son sucios o son irresponsables. O puedo pensar que la gente que está sin empleo es porque no está suficiente capacitado, porque no lo busca y porque son unos arganes que quieren vivir de la seguridad social. Pero, mientras yo no hago nada, creo que no importa tener prejuicios. Pero, cuando hay un ámbito más o menos consensuado de prejuicios, con respecto a unas personas, se da con frecuencia que una cantidad menor de gente, pero dentro de la misma lógica, realiza o preconiza discriminación activa. Estamos todavía en los ámbitos de la violencia simbólica. No los hemos tocado. Simplemente consideramos que, bueno, está bien, pero si yo puedo elegir entre que venga a ayudarme en las tareas de la casa una mujer blanca o una mujer negra, pues voy a preferir la blanca, porque las negras es que no tienen buen aspecto. Estoy haciendo una parodia para que nos enfrentemos a nuestros prejuicios. Las cosas suceden en forma un poco más sutil. Pero, esto es el caldo de cultivo de los partidos de ultraderecha que están proliferando en toda Europa y en España también, de las webs que son xenófobas. Todo este tipo de cosas no se da en los márgenes de la sociedad. Se da en el seno y dentro de la lógica de sociedades profundamente discriminadoras, como son todas nuestras sociedades jerárquicas. Son sociedades jerárquicas en las cuales les reconocemos méritos algunos y desconfiamos de otros y desde este punto de vista sobre ese consenso compartido del prejuicio generado a partir de los discursos hegemónicos, entendiendo como tales los que se transmiten sin demasiado problema por los medios de comunicación. Y cuando se da este panorama hay algunos que consideran bueno, si todos estamos de acuerdo con que la inmigración es un problema, alguien tiene que hacer algo. Si todos estamos de acuerdo que se están corrompiendo las costumbres, alguien tiene que tomar medidas. Si todos estamos de acuerdo con que las mujeres no están cumpliendo sus roles, hay que hacer alguna cosa. Y ahí tenemos la violencia material. No fuera de la sociedad y fuera de sus normas. Con muchísima frecuencia la violencia se hace en el sentido de la norma y se lo hace como un hipercumplimiento de los supuestos que estaban implícitos dentro del sistema social. La discriminación de las mujeres está íntimamente relacionada con la violencia contra las mujeres. Porque si ya se sabe que las mujeres no están cumpliendo sus roles tradicionales y que las mujeres están tomando prerrogativas que no debieran, entonces siempre habrá algún hombre que diga bueno, pero a mí no me la juegan. Yo, si mi mujer me deja, yo hago aquí un escarmiento. Es decir, no es un loco que está fuera de la norma. Es alguien que está llevando a las últimas consecuencias lo que es un discurso más generalizado. Desde este punto de vista, y esto me interesa señalarlo, el campo de los prejuicios los compartimos prácticamente todos. Porque vivimos en sociedades prejuiciosas. Entonces, desde que nacemos, vamos interiorizando determinados prejuicios. La persona que dice yo no tengo ningún prejuicio, lo que está diciendo simplemente yo no tengo ninguna autocrítica. Es decir, tenemos prejuicios todos. Lo que pasa es que es importante que reconozcamos que existen prejuicios en nuestra sociedad y que desde ese punto de vista nosotros también lo compartimos y que a partir de esto empecemos la lucha por donde hay que empezarlo, por nuestros propios prejuicios. Tratar de superarlos, tratar de actuar en contra de nuestros prejuicios y tratar de vivir con un concepto más amplio de lo que son los otros seres humanos. Mientras nosotros sigamos y nos parezca normal tener miedo si la persona que se nos cruza en la calle es una persona de color o mientras que nos parezca normal dejar un espacio libre en el medio de transporte si hay una persona que nos parece que no tiene el aspecto suficientemente blanco y de clase media que nos parecería aceptable, no nos puede extrañar que haya violencia en nuestra sociedad y lo que no debemos es pensar que es un fenómeno aparte, que es un fenómeno aparte o que es un fenómeno con el cual no tenemos nada que ver. Yo creo que sí que tenemos que ver con ello. pero afortunadamente no son los sectores altos los únicos que emiten discursos discriminadores. Todos los sectores emiten discursos. Lo que pasa es que hay algunos sectores a los cuales no se le escuchan los discursos. Spivak es una antropóloga que en la por qué los estudios de las mujeres hace un capítulo. ¿Pueden hablar los subalternos? ¿Realmente hablan? ¿Dicen algo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo nos podemos enterar? Si realmente no se los oye. Y de alguna manera nosotros podemos tener este tipo de experiencias cuando preguntamos a gente que ha estado toda su vida en una posición subalterna y normalmente dice no si yo estoy contenta estoy bien no lo pasaba mal me trataban bien es que está tan contento que dice bueno he estado aguantando ahora voy a tirar toda la basura sencillamente por el gusto de quejarme las amas de casa felices con convivir subordinadas a las funciones de género los católicos felices de estar subordinados a la iglesia los miembros de cualquier partido político felices de estar manipulados por sus líderes no forzosamente ¿verdad? una cosa es que que no se quejen y otra cosa es que no tengan quejas son dos maneras diferentes en general el discurso oculto es el discurso de estos sectores a los cuales no les reconocemos el derecho a hablar quiere decir no los escuchamos porque no es que no hablan no los escuchamos el discurso oculto tiene funciones defensivas y organiza infrapolíticas o micropolíticas de la resistencia Foucault decía que contra las micropolíticas del poder que se manifiestan mil funciones de control a través de toda la sociedad existen las micropolíticas de la resistencia pero las protestas son puntuales se les otorga poca credibilidad el discurso fragmentado es disperso es sin lugar propio disfrazado de un pseudo acatamiento por lo cual podemos ver con cierta frecuencia tenemos que leer las prácticas más que leer los discursos lo aclararé un poquito para que no parezca chino salvo para los que sepan chino para que no me parezca chino a mí que no sea chino yo trabajé durante bastantes años tratando de analizar cómo vivían las mujeres de la sociedad tradicional su situación subordinada y según todas las lecturas posibles incluso algunas lecturas dentro del feminismo bueno las reivindicaciones de las mujeres comienzan con el discurso ilustrado las rastreamos a través del siglo XIX y a través del siglo XX y antes las mujeres no reivindicaban no antes no sabemos cómo reivindicaban las mujeres y ahora que se ha hecho una historia más detallada se ve que en todos los siglos y en todos los momentos hubo mujeres que sí que reivindicaban pero a mí me preocupaba cómo podíamos saber qué pensaba la mayor parte de las mujeres que eran analfabetas que vivían en ámbitos rurales y que vivían con una fuerte presión social y curiosamente había algún tipo de material que permitía saber esto lo trataré de decir muy brevemente tengo dos textos dos libros escritos sobre esto en un momento determinado unos grupos de hombres llevados de sentimiento patriótico a fines del siglo XVIII principios del siglo XIX se hicieron folcloristas ¿qué quiere decir? empezaron a recoger las tradiciones populares los cantos los recitos los cuentos las adivinanzas las canciones no por su mérito artístico que era el criterio de los coleccionistas anteriormente sino porque creían que representaban el espíritu del pueblo era la interpretación romántica de esa época pero esto nos permite una cosa un montón de material que era puramente material oral pasa a ser material escrito y desde este punto de vista se salva de la quema porque entonces nosotros podemos saber cómo era ese material a fines del XVIII a principios del XIX y entre las cosas que recogieron recogieron elementos que eran transmitidos por las mujeres y que eran utilizados tradicionalmente por las mujeres fundamentalmente todos los relacionados con la crianza de los niños allí estaban las canciones de cuna y ahí podemos preguntarnos por qué eran tristes las canciones de cuna porque era triste la vida de las personas que cantaban las canciones de cuna y era una manera de manifestarlo pero también y de una manera bastante importante los cuentos infantiles que era la literatura oral que se transmitía y que se enseñaba a los niños y con nuestra ceguera con respecto a la voz de nuestras hermanas sobre todo si estas hermanas eran analfabetas sobre todo si eran antiguas se ha dicho siempre ah pero es que los cuentos infantiles eran muy machistas no es verdad y podemos mirarlo a través de determinados indicadores objetivos hay mucho más protagonismo en los cuentos infantiles de mujeres que los que hay en la historia oficial o en la historia política en los cuentos normalmente hablan de temas de mujeres por otra parte cuando hablan de hombres son hombres que tienen preocupaciones o oficios femeninos el sastecillo valiente el cocinero del rey bueno un montón de cuentos de este tipo o que eran débiles y por otra parte independientemente de lo que se decía en los sermones y en la iglesia en los cuentos no se castiga la desobediencia sino que se premia por ejemplo Cenicienta ay no porque Cenicienta era conservadora bueno la Cenicienta que hemos visto a través de Walt Disney pero en el fondo aún vista a través de Walt Disney aún vista a través de los folcloristas que eran hombres y que arreglaban los cuentos la Cenicienta era muy buena muy buena y le iba fatal y cuando le va bien cuando desobedece cuando va a un baile sin permiso a escondidas es entonces cuando tiene una oportunidad de progresar entonces es un canto a la desobediencia y no a la obediencia bueno podemos analizar muchísimos cuentos en ese sentido lo que estoy tratando de decir es que el discurso oculto fragmentado un discurso que no es claro pero que en el fondo plantea reivindicaciones no es la consecuencia de la concientización que hacemos de antes desde lo alto sino que al contrario es el caldo de cultivo en el cual pueden surgir posteriormente reivindicaciones más articuladas en forma de discursos porque existían las reivindicaciones de género y estaban ampliamente definidas entre los difundidas entre los sectores populares es que puede en un momento determinado cuando las mujeres se sienten con el poder y con la fuerza suficiente aflorar los movimientos reivindicativos de mujeres si no hubiera sido porque existía esa base común no se hubiera podido hacer no sé si queda claro entonces detrás de un acatamiento más o menos formal de las normas puede haber discusión y esta discusión que hay detrás es lo que nos da la diferencia entre lo que es transgresión y cuestionamiento los sectores populares muy difícilmente cuestionan cuestionan implica un discurso articulado yo estoy en contra de esto y esto y esto por esto y por esto y me apoyo en este argumento y en el otro esto no siempre se puede hacer pero lo que sí hacen es transgresión mucho antes de que se permitiera la ley del aborto las mujeres controlaban su sexualidad de una manera bastante importante pensemos que la maternidad biológica podía llegar a 20 a 25 hijos por mujer es decir un hijo por año tantos años como la etapa productiva si las mujeres hace muchos años que lo más que tenían eran 5 o 6 hijos es porque estaban aplicando técnicas de control de la natalidad de lo contrario se tienen más pero lo decían no lo decían no lo decían incluso utilizaban abortivos hierbas como utilizaban los abortivos decían no estas hierbas sirven para regularizar la regla ah que la regla se había retrasado dos o tres meses y con esto se normalizaba verdad no hay ningún aborto no hay nada tenemos formas de hacer entonces si se pueden conseguir logros es a partir de la transgresión lo que pasa es que la transgresión no critica la norma la reconoce la misma persona que está haciendo la transgresión puede decir yo estoy en contra de la regulación de la maternidad pero aplicarla tiene castigo social o censura pero es una práctica individual y la norma no se modifica es importante poder dar el paso entre la transgresión que es muy frecuente a el cuestionamiento el cuestionamiento es una crítica explícita de la norma y esta crítica se puede hacer cumpliéndola o no cumpliéndola si vamos al tema del aborto las mujeres que abortaban podían decir que ellas estaban en contra del aborto y en cambio mujeres que no abortaban pero que tenían el poder y la claridad de discurso suficiente podían salir a la calle diciendo yo también he abortado la mujer que decía yo también he abortado a lo mejor era monja o a lo mejor no había hecho un aborto en su vida que es lo que estaba haciendo estaba cuestionando se critica la norma no porque le estemos transgrediendo no la podemos cumplir sino porque consideramos que no se debe cumplir ven la diferencia entre estos dos aspectos esto también tiene castigo social se desautoriza pero la norma se deslegitima a la larga la crítica el cuestionamiento es colectivo y las normas al final pueden modificarse entonces el paso en muchos casos es pasar de la transgresión individual al cuestionamiento colectivo esto sería en el caso de género el paso de las transgresiones de nuestras abuelas analfabetas las que contaban los cuentos de hadas al movimiento feminista el movimiento feminista es un paso importante adelante porque permite transformarse en un elemento de presión presionar a los políticos y dar un discurso orgánico pero no podría existir el cuestionamiento si no existiera antes la transgresión bien esto es un poquito el marco en lo que yo quería encuadrar y con esto vamos a ir al tema más concreto que es el marco de las actividades sexuales no reproductivas en principio la pornografía y la prostitución que es lo que me han pedido tratar aquí debo confesar que sé mucho más de prostitución que de pornografía que es un tema que he trabajado muchos años la prostitución en cambio la pornografía no tanto qué entendemos por pornografía evidentemente lo que se entienda por pornografía depende del ámbito social el pintor griego Parrachio inventó la pornografía 410 a.C. y significaba simplemente el retrato de prostitutas no era algo malo era una forma de representación algunos autores señalan que la metamorfosis del erotismo alegre de los griegos en censura sexual tuvo lugar durante los 56 años del reinado de Augusto las pinturas griegas de los antiguos no eran pornográficas si vosotros veis en Perú los huacos del museo Larco Herrera que ahora se están exhibiendo en Barcelona en Caixa Forum una exposición sobre los mochicas vemos que tienen un montón de huacos pornográficos son huacos pornográficos para nuestra mirada porque son huacos que representan tridimensionalmente figuritas humanas haciendo de todo teniendo sexo convencional teniendo sexo anal teniendo felaciones teniendo sexo con animales teniendo tríos hacían un montón de cosas eran muy imaginativos podemos decir que eran pornográficos esos huacos no desde el punto de vista de su cultura estaban simplemente haciendo una manifestación de la multiplicidad de la cual la sexualidad podía manifestarse y la sexualidad era un elemento positivo de la vida era un elemento eran incluso figuras sagradas eran religiosas no tenían una connotación negativa desde nuestros ojos son nuestros ojos los que hacen la mirada y los que determinan si algo es pornográfico o no contaba el viejo chiste del hombre que va al psicólogo y el psicólogo le muestra una raya y le dice esto que le recuerda dice una mujer teniendo sexo vale hace un punto le dice y esto que le recuerda dice una mujer teniendo actividad sexual hace una cruz y esto el hombre siempre va respondiendo lo mismo todo lo que hiciera una estrella una luna un sol una casa todo le recordaba esto entonces el psicólogo le dice escuche usted tiene una obsesión sexual muy marcada va a haber que tratarte eso y dice yo dice el hombre yo tengo una mirada completamente normal es usted el que se ha pasado toda la tarde mostrándome pornografía claro depende los ojos que miren ¿verdad? depende qué es lo que vemos en cada una de las cosas por eso es tan difícil hacer una definición de qué es pornografía porque lo que es pornografía para unos para otros puede ser erotismo o simplemente arte o estética los cristianos no crearon su ética sexual continuaron esa tradición dos siglos más tarde pasando por el modelo de Augusto y también por el tema de los estoicos entonces el rechazo a la sexualidad se incorpora posteriormente al cristianismo posteriormente a la prédica de Jesús que no parecía demasiado preocupado por la sexualidad de la gente ni hace nunca condenas explícitas basadas en la actividad sexual no es su tema de preocupación pero dos siglos después sí que entra este tema el descubrimiento de Pompeya en 1748 redescubre la pornografía porque nos encontramos ante imágenes que son claramente sexuales pintados en los muros de Pompeya la producción de material erótico o pornográfico se hace de forma más o menos pública posteriormente ya los primeros cristianos destruían a martillazos las estatuas griegas las hermosas venus griegas si nosotros las vemos con martillo y con cincel grabadas cruces arriba y destrozadas con martillos no todas se rompieron solas aquello era porque las consideraban pornográficas porque las consideraban una agresión en Florencia en el siglo XV Massaccio pintó a Danieva desnudos pero en la capilla Sistina en el siglo XVI pintada por Miguel Ángel a la muerte de Miguel Ángel al año siguiente aquello ya se le pidió a Daniel de Volterra que tapara los desnudos y él le decían il braguetone porque se especializaba en tapar las partes sexuales ya en 1564 en el siglo XVII los sexos aparecían tapados con follaje en todas las representaciones de Danieva ¿qué es lo que había cambiado? las representaciones en sí ni siquiera el criterio de los artistas había cambiado la sensibilidad sobre qué es lo que se podía mostrar y qué es lo que no se podía mostrar entonces tengamos en cuenta este tipo de elementos en el siglo XX se quitan estos añadidos pero nos hemos librado de toda la la estructura mental relativa a esto la producción de material erótico pornográfico se hace de forma más o menos pública desde el último cuarto del siglo en XIX al comienzo del siglo XX entonces ¿qué es lo que se caracteriza en esta época como material erótico pornográfico? aquel que está hecho con la idea de excitar sexualmente pero claro la idea de excitar sexualmente depende nuevamente de los ojos que miran es decir hay un desnudo cualquiera puede considerarse pornográfico o no según el punto de vista del que lo mira ¿qué es lo que sucede? la sociedad o el discurso social al respecto mantiene ambigüedad se mantiene la veda de la pornografía para los sectores populares pero la pornografía que tenemos de principios del siglo XX son en España por ejemplo los films pornográficos que se hicieron para el rey es decir la realeza y la nobleza consumían material pornográfico lo que pasa que mientras no se hablara de ello eso no existía es el término de los discursos y durante la segunda mitad del siglo XX se van haciendo adelantos en eso adelantos y retrocesos por ejemplo Playboy apareció en 1953 cuando estaban en plena vigencia las leyes antiobscenidad y el Playboy salta a la fama por sus desnudos entonces esto se podía sí se podía imprimir pero no se podía repartir vaya entonces ¿por dónde iban los recursos? hay un trabajo muy bonito de Beatriz Preciado sobre Playboy que dice si la sociedad puritana norteamericana acepta Playboy es porque no iba contra los dos pilares de la sociedad americana que era la heterosexualidad y la familia tradicional estas no lo tocaban creaba una nueva figura el de soltero que es válido por sí mismo y que aquello pero que no era homosexual y entonces como no tocaba estos pilares se podía mantener bien ¿cuáles son los discursos dominantes sobre la pornografía? en general en Estados Unidos grupos feministas atacaron la pornografía con el lema recupera la noche las mujeres contra la pornografía WAP argumentando que el eje de la pornografía no es el sexo curioso ¿verdad? para atacar la pornografía se niega que la pornografía tenga una connotación sexual cuando el objetivo de la pornografía es claramente sexual sino el poder y la violencia que entonces que es una forma de violencia contra las mujeres y a mí me parece muy curioso porque una sociedad como Estados Unidos en la cual tienen terror a la sexualidad y son tremendamente puritanos y en cambio aman la violencia en todas sus manifestaciones desde aquello de que cada uno tiene derecho a tener las armas que quiera y después hacer las películas cuanto más violentas posibles y que no se puede colocar en horario infantil películas en las cuales haya sexo explícito pero sí que se pueden colocar en horario infantil películas en las cuales haya muerte explícita cuando quieren atacar la pornografía dicen que es en términos por la violencia que implica y ponen por ejemplo las películas snuff que incorporan la muerte estas películas no forzosamente se relacionan con la sexualidad estas películas hay películas que son violentas pero la pornografía no tiene mucho que ver con ello es decir el problema en estas películas en otras es la apología de la violencia que es una enfermedad endémica en determinadas sociedades entre las nuestras también desde este punto de vista grupos feministas apoyaron las campañas de Reagan contra la pornografía considerando que era violencia contra las mujeres y opinan que la libertad de expresión del imaginario sexual se limita a los sueños eróticos varoniles claro esto siempre se podría decir bueno siempre se puede intentar hacer pornografía femenina ¿verdad? ¿por qué no? ahora vamos a ver que frente a este que es el discurso que se transforma en discurso dominante sobre la pornografía ¿por qué es el discurso dominante? porque es el discurso de los países dominantes pensemos que la influencia de la moralidad norteamericana es muy fuerte en nuestras sociedades no solamente en la copia servil que hacemos de sus leyes antiterroristas sino en la copia que hacemos de todos sus sistemas de control porque también es normal si nos nutrimos y nos amamantamos con las series norteamericanas terminamos pensando como ellos pero con menos recursos económicos entonces este discurso se transforma en discurso dominante sin embargo hay otras interpretaciones sobre pornografía que podemos ver algunos historiadores consideran que la aparición de la pornografía señala en España el inicio de la libertad de prensa entre 1906 y 1936 pero sin embargo esto coincide con la ley de jurisdicciones que prisión por ofensas orales o escritas a la unidad de la patria la bandera y el honor del ejército que perseguía a pacifistas y antimilitaristas decimos bueno no sé si había mucha libertad de prensa pero también es posible que haya sido una grieta que se abre y por la cual luego pueden entrar otras reivindicaciones hay también algunas voces y estos en Estados Unidos que señalan que la erótica femenina de la novela rosa preserva los estereotipos de género mientras que la pornografía hardcore es una fuerza potencial para dinamitarla dicen bueno más dañino para las mujeres es el modelo de novela rosa que el novela que el tema de la pornografía habría que discutir entre otras cosas porque habría que discutir también por qué le tenemos tanta manía a la novela rosa que tampoco se justifica tanto porque ni Corín Tellado era tan reaccionaria ni las mujeres que muestra eran tan complacientes las mujeres de Corín Tellado que es el prototipo de la novela rosa en España fumaban conducían coches que se podía considerar que tenían algunas prácticas que también eran pero bueno ya hemos aprendido a decir que no que eso estaba todo fatal y yo me atengo al discurso dominante al respecto investigaciones más recientes y hechas con criterios antropológicos o sociológicos señalan que puede empoderar a las mujeres que se dedican a hacerlo las estrellas del porno cobran unas cantidades de dinero muy superiores a las que cobrarían con otro tipo de actividad y alcanzan una fama y un poder bastante importante y hace que ellas se sientan empoderadas ¿qué quiere decir sentirse empoderadas? sentirse empoderadas es en parte un sentimiento simplemente uno se puede sentir empoderada porque bueno porque yo soy libre de poner este vaso aquí o aquí con esto demuestro el poder que tengo claro no es demasiado convincente ¿verdad? que yo me sienta con que realmente esté empoderada pero de hecho no podemos negar y esto es un argumento que retomaré cuando hablemos de la prostitución que ganar dinero en nuestras sociedades capitalistas es una forma de empoderamiento y esto tanto en un caso como en el otro en el negocio del sexo se gana dinero y partes de los que ganan dinero son las mujeres que se dedican al negocio del sexo entonces no queda tan claro que tengamos que salvarlas del dinero que ganan haciendo pornografía o del dinero que ganan como trabajadoras sexuales cuando no las liberamos del trabajo por muy poquitos euros a la hora que hacen como asistentes domésticas o como trabajando en talleres o en cualquier tipo de actividad ¿no? Es decir las salvamos de aquellos que tienen más recursos cuando estamos de acuerdo en todos los demás casos siempre que no se trate de esto de la mujer y la sexualidad que el que gana dinero adquiere poder y esto nos parece evidente para todos menos para el caso que se trate que sean mujeres y que lo ganen con el sexo pensemos un poquito si no está aquí fallando nuestra mirada en lugar de el modelo y el último argumento es que cada mujer tiene derecho a hacer lo que quiera con su propio cuerpo y desde ese punto de vista si quieren exhibirlo o fotografiarlo o formar parte de una película pues estarían en su derecho a hacerlo tú me contabas que existen algunas performance con sexualidad explícita que se hacen desde el punto de vista de las reivindicaciones de género entonces esto nos señala que lo que estamos condenando no es tal o cual actitud sino que se trata de tal o cual mirada y el último argumento que lo único que se respeta es el erotismo masculino no queda demasiado claro así como en el caso de la prostitución es claro que la mayoría del público es masculino la mayoría no la totalidad pero la mayoría en el caso de la pornografía las mujeres también la usan las mujeres también la usan porque se puede utilizar en privado y porque puede servir para solucionar algunos de los problemas de los cuales se hablaba a la mañana cuando las hormonas funcionan o cuando las hormonas no funcionan si se quiere seguir teniendo no teniendo actividad sexual pues la pornografía es un medio más o menos neutro insisto que en una sociedad más sana desde el punto de vista de su cultura sexual yo creo que no hablaríamos de pornografía hablaríamos de sexo más o menos explícito en las películas hablaríamos de una temática un ámbito pero no le daríamos esa connotación de peligro o de riesgo no estoy diciendo que en este campo no se puedan producir delitos en este campo como en todos se pueden producir delitos lo que estoy diciendo es que las interpretaciones que demonizan la pornografía no lo hacen por los delitos que se cometen en ese ámbito sino por la pornografía en sí misma y que nos preocupan mucho menos los delitos que se cometen en otros ámbitos solamente estoy haciendo esta referencia esto lleva al el otro aspecto de la violencia si nosotros vemos la violencia por sectores vemos que las mujeres en tanto que mujeres están discriminadas y que dentro de la discriminación global de las mujeres están más discriminadas las mujeres inmigrantes contra las cuales hay prácticas discriminatorias privarles de tales o cuales servicios pagarles menos por igual trabajo etcétera etcétera no solamente la desconfianza global bueno las mujeres que no saben lo que hacen y dentro de esta están las trabajadoras sexuales que por utilizar precisamente su sexualidad de una manera no convencional se transforman en la práctica o la diana de la violencia sexual al menos de la violencia sexual imaginaria y en algunos casos de la violencia material real me explico estamos muy acostumbrados a ver algo altamente pornográfico como son las películas de asesinatos asesinos en serie y además con todo tipo de detalle aquello de que uno tiene que mirar para otro lado porque no se puede mirar cuando en las películas se mata a gente suele ponerse un motivo no se necesita un motivo si las que se matan son prostitutas hay una broma al respecto que dice no claro porque ahora había un asesino en serio que mataba prostitutas y dentistas y dice ¿y dentistas por qué? pero si la agresión va dirigida a las prostitutas como es el caso de Jack el Destripador o tantos otros tenemos que explicar que era un asesino o este otro pero ¿por qué elige ese blanco? ¿por qué estas mujeres son más agredidas que las otras mujeres? esto no parece necesario de explicar esto a esto me refiero cuando digo que el máximo de discriminación lleva conlleva el máximo de agresión o de violencia y desde este punto de vista quiero señalar que los discursos que se realizan sobre los distintos sectores y incluso los discursos que se hacen sobre las inmigrantes y sobre el trabajo sexual tienen consecuencias tienen consecuencias en las posibilidades que tienen estas mujeres de ser más o menos vulnerables a distintos tipos de ataques y solamente una cuestión más antes de cambiar esta esta diapositiva cuando nosotros hablamos de trabajo sexual y decimos que son víctimas de violencia tenemos un imaginario según el cual las prostitutas son víctimas de la violencia de los clientes y de los macarras de los explotadores cuando nosotros formando parte de un plan DAPNE de la Unión Europea sobre violencia de género tuvimos que interrogar a prostitutas sobre si habían sufrido algún tipo de violencia en los últimos dos años y qué tipo de violencia habían sufrido ¿sabéis lo que nos contestaron? muchas dijeron que no habían sufrido violencia pero los que habían sufrido violencia ¿de qué violencia se quejaron? la violencia institucional la policía el maltrato que les da la policía esta era la violencia que realmente habían sufrido en cuanto a a los macarras o las bandas o los tratantes si hacen violencia sobre las trabajadoras sexuales es un delito es secuestro es violencia como se puede hacer ya volveremos sobre eso sobre otras sobre otras personas es fácil penarlo desde el punto de vista de la ley si queremos penarlo y con respecto a los clientes a ver aquí también hay un discurso yo aquello ya como siempre me pongo a hablar a favor de todos los que no tendría que hablar ahora voy a ponerme en defensa de los clientes para ver cuál puede ser el discurso incorrecto de los antropólogos a ver los hombres van a las prostitutas para tener relaciones sexuales y algunas veces para conversar y para tener relaciones personales según el caso de que hombres solitarios normalmente no son sádicos que van a martirizarlas no es ese el objetivo el objetivo es en todo caso tener placer que puede ser más o menos egoísta pero que no implica forzosamente la necesidad de hacer daño a otra persona salvo que pensemos que los hombres en su inmensa mayoría son sádicos cosa que no que no creo y no hay por qué creer si puede haber alguno pero no es no es el caso entonces las relaciones que se establecen pueden ser buenas pueden ser regulares pueden incluso ser malas o pueden ser muy buenas en muchos casos se transforma en amistad se transforma en clientelismo por mucho tiempo incluso en compañías hasta la edad adulta nosotros hemos trabajado con prostitutas mayores que dicen y le dicen pero seguís trabajando bueno no yo lo que pasa es que tengo algunos clientes que los tengo desde hace tantos años que pobrecillos no los voy a dejar ahora entonces claro dice ¿qué tipo de relación se ha establecido? tampoco es verdad que las relaciones sean tan despersonalizadas somos personas y nos relacionamos de muchísimas maneras entonces volvamos al tema de los discursos después para las preguntas habrá mucha gente que proteste de muchas cosas ¿verdad? si ya me lo temo en la actualidad yo pongo que hay polémica sobre el trabajo sexual ojalá de hecho hay un discurso claramente dominante que es el discurso abolicionista que se ha consolidado como discurso dominante en los últimos 15-20 años antes existía pero no era el discurso dominante y se ha consolidado a partir del predominio de los modelos de género norteamericanos diríamos ya después haré un poquito de de historia sobre sobre esto ¿qué dice el abolicionismo? ¿qué es el discurso oficial en este momento del PP y del PSOE? y de otros partidos pero de Izquierda Unida no pero de otros partidos nacionalistas también es decir de convergencia y unión también es decir que es esto es este discurso la prostitución es un mal en sí mismo pero tú estás a favor de la prostitución o en contra a ver espera un poquitito yo no estoy a favor del cáncer pero el cáncer existe yo no estoy a favor o en contra del del comercio del menudeo de la pesca del atún lo que estamos viendo es sobre fenómenos que existen cuáles son las formas de tratarlo más correctas y que produzcan menos daño social de esto es lo que de esto es lo que se trata no si se está de acuerdo o en contra implica degradación de la mujer ya la tenemos resulta que en una actividad sexual el hombre no se degrada pero la mujer sí que se degrada y de esto ya venía protestando Sor Juan Inés de la Cruz en el siglo XVI decía y quién es más de penar aunque cualquiera mal haga el que peca por la paga o el que paga por pecar bueno a ver estamos hablando de una actividad que se realiza entre los dos es degradante y por qué existe degradación en la actividad sexual qué tiene que ver con la dignidad humana lo que hagamos con nuestra sexualidad nuestra dignidad como personas consiste en el respeto que tengamos por los otros seres humanos y por nosotros mismos consiste en nuestra capacidad de mantener la palabra dada consiste en no mentir no engañar no robar es decir consiste en ser coherentes con nosotros mismos pero el tener más o menos actividad sexual no tiene mucho que ver con nada de esto porque esto es degradante yo no lo explico en una reunión de mujeres del mundo en que se trataba de este tema había una sueca que decía no porque es que la prostitución es degradante para la mujer porque los hombres la penetra por todas las aberturas de una fantasía sexual se levanta una chica del público finalmente y les dice mire yo debe ser porque por el idioma la traducción no entiendo muy bien pero usted en contra de qué está en contra de la prostitución o en contra de la penetración ya está bien de discursos manipulados la otra es que no existe trabajo sexual voluntario las informaciones que hay sobre el trabajo sexual hechas por las mismas prostitutas que son las que conocen cómo está el campo ellas dicen que el trabajo sexual forzado que sí que existe pero como máximo puede afectar hasta el 15% de las trabajadoras quiere decir que el 85% de las trabajadoras lo estarían utilizando sencillamente para ganarse la vida como una estrategia laboral a falta de otra estrategia mejor y que es sólo violencia y esclavitud bien en contraposición pero no en contraposición real con este discurso se suele plantear la legalización reglamentarista que ya podemos desconfiar de este discurso si pensamos que es el discurso que estuvo imperante durante una parte del franquismo y que era el discurso que querían los sanitaristas del siglo XIX que dicen que es una actividad económica que debe ser regulada porque el gobierno está perdiendo de cobrar impuestos yo diré que las prostitutas no están ansiosas por pagar impuestos entonces no están especialmente motivadas por esta cosa que hay que registrar y tener control sanitario de las prostitutas y abolir la prostitución callejera esto es la propuesta de los dueños de las casas de altarne es clarísimamente es una propuesta de la patronal sencillamente que que están dispuestos a pagar algunos impuestos para que se les deje trabajar con tranquilidad y que pretenden presentar como gancho el asunto del control sanitario de las prostitutas que es un gancho para los clientes y que es un riesgo para las prostitutas las prostitutas no están enfermas ni transmiten la enfermedad el índice de enfermedades de transmisión sexual de la población de prostitutas es más bajo que el de todos los otros grupos que se atienden en los consultorios de atención sexual yo estoy hablando de los informes del barrio de Raval en Barcelona las mujeres no prostitutas tienen mayor grado de contagio de enfermedades sexuales porque no usan condones en sus relaciones con sus compañeros sentimentales y así es como se transmiten los hombres es un grupo de mayor riesgo que el de las mujeres en cualquiera de los dos niveles y por último los hombres que se dedican a la prostitución es el sector de mayor riesgo por motivos claramente discernibles sencillamente porque los hombres que se dedican a la prostitución normalmente practican sexo anal y esto es un sexo más peligroso porque implica la posibilidad de la ruptura de los preservativos entonces son menos menos controlados entonces se da y si nosotros vemos la distribución de una enfermedad de transmisión sexual como el SIDA se hizo realmente en estas condiciones es decir cuáles eran los sectores de mayor riesgo eran de la manera que he indicado en líneas generales los homosexuales que tenían un tipo de sexo más peligroso luego los hombres en su conjunto luego las mujeres no prostitutas y en cambio estuvieron muy afectadas muy poco afectadas las prostitutas porque las prostitutas están acostumbradas desde siempre a tener sexo seguro ellas dicen yo trabajo de esto para ganarme la vida no para perderla y por consiguiente cuando se le dice bueno pero hay drogadictas que sí que aceptan trabajar sin condón ellas dicen bueno pero estas no son profesionales no están trabajando estas son mujeres que son suicidas que están aquello para conseguir las drogas en cualquier cosa esto no tiene nada que ver con el trabajo con el trabajo sexual bien ¿a qué va esto? que si se pone control sanitario de las prostitutas se da una herramienta para que los clientes digan ah pues si hay control sanitario entonces podemos hacer el sexo sin condón y los que habría que pedirle control sanitario serían los clientes cuanto menos entonces ninguna de estas medidas están dentro de las reivindicaciones de las prostitutas cuando dicen ¿qué hay que hacer? ¿hay que abolir o reglamentar? no no va por ahí el asunto la propuesta que ellas avalan es la defensa de los derechos los derechos humanos de las trabajadoras del sexo las asociaciones de trabajadoras sexuales y las organizaciones que trabajan con ellas inclusive curiosamente las organizaciones religiosas que trabajan con ellas pero que las conocen y que trabajan con ellas adhieren a estos pliegos de condiciones reconocer su actividad como trabajo ¿por qué reconocer su actividad como trabajo? porque vivimos en una sociedad en la cual se respeta el trabajo y por consiguiente poder decir que ellas trabajan es mejor que decir que no trabajan y por otra parte permite también alguna regulación como la de un juez de Barcelona no hace mucho tiempo que a unas chicas que estaban trabajando en una casa de masajes eróticos entonces obligó a la empresa a que las diera de alta en la seguridad social dado que ellas estaban cumpliendo horario de trabajo y trabajaban con uniforme con horario de trabajo pues que cumplieran las condiciones de otras trabajadoras garantizarles respeto social ¿cómo podemos garantizar el respeto? pues el respeto a otra persona es considerarlas con las mismas capacidades que nosotros mismos no hay nada más irrespetuoso para un ser humano adulto que tratarlo como un niño que tratarlo como un infante que tratar no ellas no saben lo que les conviene pondré una frase terrible que oí de una psicóloga en Barcelona hace algún tiempo decía la prostitución es un mal en sí mismo es degradante para la mujer ninguna mujer en su sano juicio lo haría lo que quiere decir que las mujeres que lo hacen están alienadas y no están en su sano juicio y una persona que está alienada y que no sabe reconocer que es lo que le conviene y que es lo que no no puede ser considerada como persona ¿podéis imaginar desvalorización más grande? bueno esto es a los extremos que nos puede llevar nuestro afán de salvarlas no se sabe muy bien de qué de salvarlas de sus propias elecciones por su propio bien garantizar el respeto social es considerar que son tan capaces como nosotras mismas de saber lo que les conviene y por consiguiente escucharlas facilitar su autoorganización en muchos casos como es un sector tan discriminado ellas agradecen asociaciones vistas entre prostitutas y no prostitutas porque esto les permite un mejor acceso a los medios de comunicación a la prensa a las instituciones compartir actividades en Barcelona hay algunas asociaciones que organizan periódicamente actividades en las cuales van mujeres de distintos grupos culturales se dediquen a lo que se dediquen van las prostitutas van las empleadas de hogar van las que se dedican a cuidar niños se hace intercambio se comparte comida se comparten experiencias luchar contra la discriminación por ejemplo con cierta frecuencia en las fotos que se sacan ahora ya cada vez ahora son un poco más cuidadosos los periodistas pero hasta no hace mucho tiempo se velaban las imágenes de los clientes o los números de los patentes de los coches en cambio se sacaban las caras de las prostitutas ellas no merecían protección los clientes sí bueno facilitar su empoderamiento protegió contra las agresiones ellas dicen solamente si se nos reconoce como trabajadora solamente si se nos reconoce que estamos haciendo una actividad que tenemos derecho a hacer tenemos la seguridad de que cuando vamos a denunciar una agresión no nos pongan unas multas o nos pongan presas a nosotras mismas es decir si se ilegitima una actividad la indefensión es muy grande y tolerancia cero para cualquier agresión o violación de sus derechos como para cualquier otro colectivo pero en líneas generales ellas suelen decir no se necesitan leyes especiales sobre la prostitución porque secuestrar obligar o violar es lo mismo si se hace con una prostituta o no se hace con una prostituta las leyes generales ya nos amparan si están bien aplicadas y si están bien aplicadas pero pensemos que hasta hace 15-20 años y yo digo hasta hace 15-20 años porque me consta en la actualidad yo no sé si ha vuelto esa situación o no pero en fin hubo un momento en que se suprimió las prostitutas maltratadas o amenazadas por clientes o por compañeros no tenían derecho a las casas en las cuales se ponían las mujeres maltratadas no tenían esa protección ellas que se las arreglaran porque no podían poner prostitutas con mujeres normales porque pertenecemos a dos especies diferentes es aquello el contacto con la prostituta es contaminante que dirían las mujeres decentes si se enteran que en la habitación de al lado hay una que se gana la vida con el trabajo sexual es tener una triste idea de las mujeres decentes y de las mujeres prostitutas es realmente es tener una triste idea de las mujeres para decirlo en principio ¿cuáles son las principales falacias del discurso dominante sobre el trabajo sexual? tomar la parte por el todo en líneas generales existe trabajo sexual forzado pero la mayoría es voluntario por razones económicas normalmente las abolicionistas digo las abolicionistas con dolor porque hay más abolicionistas mujeres que hombres así que así están las cosas dicen el 95% del trabajo sexual es tráfico es obligatorio ¿sabéis de dónde sacan este dato? es fantástico es el poder de las palabras de acuerdo a la legislación norteamericana que se usa en algunos criterios en la Unión Europea todo inmigrante que entra a un país en condiciones ilegales se considera que es traficado es decir cuando se habla del tráfico de personas se está hablando simplemente de inmigración ilegal no se está hablando de más que esto una vez que han hecho esto con el cual todos inmigrantes hombres y mujeres son todos traficados se olvidan que la mitad de la inmigración ilegal son hombres esto ya no se vuelve a mencionar como traficados y después se olvida que una parte importante de las mujeres que no tienen los papeles en orden se dedican al servicio doméstico que es a lo que se dedican mayoritariamente entonces quedan solamente las prostitutas pero éstas sí todas traficadas no es una manipulación demasiado burda porque nos lo queremos yo creo que nos lo creemos porque nos lo queremos creer que esto es el principal el principal motivo a ver por otra parte dicen las pruebas que son traficadas es que todas las prostitutas son inmigrantes también es mentira muchas prostitutas son inmigrantes pero la mayoría de las inmigrantes se dedican al servicio doméstico a otras actividades y hay muchas prostitutas que no son inmigrantes de hecho en la década del 70 cuando no había prácticamente inmigración había prostitución y había prostitución a gran escala y la prostitución era toda de españolas y ahí entonces no era una red internacional que las traficaba pero todos tenían chulo proxeneta el imaginario siempre tenían que estar esclavizadas por alguien y tenían que pasarlo muy mal muy mal muy mal esto era nuestro imaginario a partir del cual les perdonábamos que existiera Carla Corzo que escribe en su autobiografía ella llegó a ser la presidenta de las prostitutas italianas dice cuando me preguntan sobre mi vida esperan un discurso triste que me hayan pasado cosas horribles dice pero a mí no me han pasado cosas horribles yo me lo he pasado bien no sé si alguna vez ha venido Carla Corzo aquí la tendréis que invitar es una mujer encantadora y además con una lucidez de discurso magnífico dice yo me lo he pasado bien yo venía yo nací en un barrio obrero en una ciudad industrial italiana y yo podría haberme quedado ahí y ser una mujer obrera casarme con un obrero vivir siempre en el mismo lugar y criar muchos hijos y a mí no me apetecía esa vida yo quería viajar yo quería tener ropa bonita quería estudiar quería hacer otras cosas y la única manera que tenía de costearme todo eso era si ganaba más dinero entonces me dediqué al trabajo sexual y claro a veces es desagradable pero otras veces no es bueno es un trabajo claro te dicen esto y lo dice ah que alienada que está esta muchacha por otra parte hay trata en el trabajo sexual pero solo una parte mínima del trabajo sexual es trata ya veis que por el caso del que dicen las mismas trabajadoras sexuales 15% como máximo y por otra parte hay trata en otros ámbitos laborales Flatmeski una muchacha que hizo una tesis doctoral sobre el tráfico de personas señalaba que una parte importante del tráfico de personas entendiendo como tráfico personas a las cuales se les guardan los documentos y se lo obliga coaccionándolas a realizar actividades determinadas una parte importante del tráfico era para tareas agrícolas para tareas industriales incluso talleres de confección incluso para servicio doméstico entonces y una parte también para trabajo sexual es decir no todo el no todo el trabajo forzado es prostitución ni toda la prostitución es trabajo forzado no son dos ámbitos que coincidan son dos ámbitos separados el por otra parte sí por otra parte el tema es confundir el cuerpo con la persona a ver en todos los trabajos se utiliza el cuerpo no es que las prostitutas venden su cuerpo vendemos nuestro cuerpo si vendemos un órgano ahí estamos vendiendo una parte de nuestro cuerpo que además es irrecuperable esto esto es vender nuestro cuerpo pero utilizar el cuerpo en el trabajo es propio de cualquier actividad utilizamos partes diferentes de nuestro cuerpo pero en todos los trabajos utilizamos partes de nuestro cuerpo y enajenamos por determinados tiempos partes de nuestro cuerpo yo tengo enajenada durante la hora que dura esta charla mi cabeza que no tiene que pensar en ninguna otra cosa más que en la charla pero no he vendido mi cuerpo ni he vendido mi alma es decir simplemente estoy haciendo un trabajo y los trabajos de la idea que el trabajo tiene que ser algo que lo podamos hacer con placer y que nos dé satisfacción como sería en mi caso el ejemplo que puse es una falacia la inmensa mayoría de la gente tiene los trabajos para sobrevivir y no los puede elegir vocacionalmente quien recoge la basura vocacionalmente quien vocacionalmente se dedica al cuidado de enfermos terminales quien se dedica a la limpieza porque tiene vocación no estamos simplemente hablando de trabajos para ganarse la vida la prostitución normalmente es esto es una opción que teniendo que sea a las cuales llegan por lo mismo que se llega a cualquier otro trabajo entre las posibilidades existentes pueden elegir entre limpiar casas cuidar niños o el trabajo sexual por ejemplo y lo que se gana en cada una de las cosas sumando y restando pues pueden llegar a la cuenta que les conviene más una actividad u otra y normalmente llegan a la conclusión que le conviene más una actividad u otra en ese momento que uno de los problemas de organizar las trabajadoras sexuales es que normalmente están poco tiempo en la actividad sexual y pasan a otras actividades que les resultan más satisfactorias pero cuando también compensan económicamente por otra parte la dignidad como señalaba antes no depende de la utilización de la sexualidad la prostitución para muchas de ellas es una estrategia alternativa al delito es decir los hombres delinquen mucho más que las mujeres y en cambio las mujeres en situaciones de necesidad económica en lugar de delinquir o robar suelen optar por el trabajo sexual que es algo que tenemos que tener en cuenta ¿por qué? porque las mujeres le tienen más miedo a la cárcel que los hombres no porque la cárcel sea más dura para las mujeres que para los hombres la cárcel misma de hecho las cárceles de mujeres son más amables y menos violentas que las cárceles de hombres pero el coste de estar en la cárcel es mucho más grande para las mujeres que para los hombres rompen vínculos familiares no pueden tener compensación económica el estigma es público en cambio la prostitución ellas siempre pueden pensar que la familia no se entere la prostitución no es la puerta de entrar al delito en España porque dicen no la prostitución lo malo que tiene cuando ya se llegan las cosas a este extremo no es la prostitución en sí misma es que alrededor de la prostitución es delito que se empieza por la prostitución y se termina con el delito bueno si nosotros vemos por qué entran la gente y qué es lo que trabajaban anteriormente sólo el 8% de las presas había tenido anteriormente algún tipo de relación con el trabajo sexual el 48% tenía empleos temporarios y el 47% eran amas de casa con lo que se ve claramente de acuerdo a las estadísticas que ser ama de casa es la puerta de entrada al delito ¿verdad? ¿qué pasa si se criminaliza precisamente lo que se hace para no delinquir? en los países abolicionistas como Estados Unidos y que es como esperamos ser nosotros mismos muy pronto cuando consigan poner como leyes la ideología dominante el 71% de las primeras detenciones se hacen a trabajadoras sexuales por serlo es decir simplemente por cobrar y es una cosa absolutamente falsa porque a ver si una chica va con un chico a un bar y el chico la convida a cenar y después tiene relaciones sexuales pues a lo mejor ha cobrado más que lo que cobra la prostituta por un servicio pero esto sí se puede pero decir cobro tanto esto a la cárcel a ver las negras y de otras minorías étnicas forman el mayor porcentaje de detenidas con esto no se evita la prostitución que en Estados Unidos hay igual que en otras partes pero se le hace más peligrosa para las mujeres se evita que puedan presentar denuncias y se favorece la arbitrariedad policial la policía le dice bueno tú me haces un favor o te detengo con lo cual la extorsión y la prostitución obligatoria se termina transformando en una parte institucional del sistema ¿qué pasa cuando se penaliza a los clientes como en Suecia? se las hace más vulnerables a la agresión se dificulta la negociación se dificultan las denuncias por maltrato y no disminuye la prostitución pero se hace en peores condiciones yo estuve en Suecia el verano pasado y esta era la evaluación que hacían los mismos suecos sobre el proceso decían no es innegable que esta de multar a los clientes a las prostitutas las perjudica mucho y las hace trabajar en peores condiciones pero como las leyes son también un mensaje social lo que nosotros queríamos decir es que queremos que haya menos prostitución y esta es una manera de dar el mensaje social pero no se hace ninguna ilusión sobre qué eficaz y qué bueno y en esto sí que estaremos de acuerdo bueno nos conviene hacerlo y lo hacemos lo cual me parece el pragmatismo nórdico pensé está bien con gente que razona de esta manera se pueden discutir los pros y los contras porque ellos no lo están idealizando entonces a mí lo que me quedaría señalar es por qué cómo puede ser que dadas estas circunstancias ¿qué tiempo tenemos? Ya no tengo un poquito para el debate bueno un minutito más esto ¿cómo es posible que sectores del feminismo que teóricamente están centrados en la defensa de todas las mujeres en lugar de ser las mejores defensoras de estos sectores tan frágiles se transforman de alguna manera en sus seguidores o desvalorizadores ¿qué es lo que ha pasado? entonces he estado trabajando en el último año sobre un poco la historia del feminismo porque me parece que nos da muchas pistas las reivindicaciones del género del siglo XIX en los países nórdicos que son las primeras que dieron el sufragio a las mujeres reclamaban los derechos civiles por superioridad moral el argumento de las puritanas es nosotras se nos prohíbe el derecho al voto a las virtuosas mujeres y en cambio los hombres aunque sean delincuentes tienen derecho al voto nosotras somos más virtuosas que los hombres entonces este es el discurso y este discurso les resultó eficaz porque realmente les dieron primero el derecho al voto a las puritanas que a otras mujeres en otras partes del mundo no es que no les resultó pero cuáles eran los inconvenientes en primer lugar el reconocimiento de superioridad moral era una compensación simbólica de la exclusión social real de las mujeres no era un reconocimiento real y condiciona el reconocimiento al estricto cumplimiento de los roles establecidos las sufragistas eran buenas esposas eran buenas madres cumplían todos sus derechos y además eran presbíteras tenían cargos en las iglesias protestantes el documento de Seneca Falls que es el primer documento de reivindicación oficial del feminismo que se hace el mismo año que sale el manifiesto comunista por otra parte es una reivindicación de hace mucho tiempo lo hacen dos mujeres que tienen cargos religiosos en sus comunidades entonces eran eran esto pero en lo más grave es que deja por completo sin cobertura a las transgresoras que se puede hacer con las que no tienen superioridad moral que se puede hacer con la mujer que delinque que se puede hacer con la mujer promiscua que se puede hacer con la lesbiana que se puede hacer con la madre soltera que se puede hacer con la que rechaza la maternidad que se puede hacer con la que no cumple los requisitos de superioridad moral las sufragistas eran puritanas eran antiesclavistas y eran firmes promotoras de la ley seca lo que podían hacer y ya estoy resumiendo en forma caricaturesca casi lo único que podían hacer con el tema de las transgresoras era olvidarse de ellas no mencionarlas para nada o victimizarlas el victimizarlas que quería decir las mujeres somos naturalmente buenas pero si hay mujeres que hacen cosas horribles es porque les obligan a hacer las cosas horribles ellas realmente no son transgresoras son víctimas y este es el discurso que siguen manteniendo hasta ahora esto es de ahí viene ese discurso no viene de otra parte podríamos decir que esta vertiente del feminismo a la vertiente puritana norteamericana es solamente una de las vertientes del feminismo que hemos recibido en España la otra vertiente del feminismo que hemos recibido ha sido el de la herencia de la ilustración y la revolución francesa que era básicamente el feminismo francés que era un feminismo ligado a los movimientos de izquierda pero que nos encontramos que los movimientos de izquierda y el marxismo como modelo de esto pero también se podría hablar del anarquismo eran misóginos es decir no tenían ninguna sensibilidad de género y no solamente no tenían ninguna sensibilidad de género sino que no podían tenerlo también dentro de su discurso si las fuerzas revolucionarias eran los obreros organizados como tales las únicas mujeres que podían ser revolucionarias eran las mujeres obreras organizadas como tales que eran una pequeña minoría de las mujeres para todo el resto de las mujeres no se les reconocía conciencia revolucionaria formaban parte como el campesinado como los indígenas de los excluidos de la conciencia revolucionaria por ejemplo en 1929 se expulsó al fundador del partido comunista peruano José Carlos María Tegui porque quería incluir al campesinado entre los agentes de la revolución y son que de ninguna de las maneras que los obreros organizados y nada más que los campesinos no por eso las mujeres estaban excluidas por definición del modelo revolucionario pero además de eso Marx tenía especial manía a lo que se llamaba lumpenproletariado si vosotros leis su texto del 18 de Brumario dice que los escritos suelos los altimbanquis los pordioseros los pintores ambulantes todas esas las prostitutas la es y escoria de la sociedad bueno no sé por qué les tenía tanto fastidio pero no tenían ninguna idea de ser solidarios con ellos y esto lleva a que incluso en época tan tardía como la República Española las presas políticas que tenían fuerte conciencia política y que eran de izquierda y que eran feministas no quisieran en las prisiones trato con las presas comunes que eran en su mayor parte prostitutas porque consideraban que a ellas lo que había que hacer en todo caso era salvarlas educarlas pero no las consideran sus iguales no consideran de que están presas por la represión en ambos casos porque están atentando a sus libertades consideran de que son personas que no están a su alcance Ampar Pineda en un texto muy bonito señala que tenían que hacerse una una reflexión sobre cómo estaban ciegas para ver el fenómeno entonces vemos que por una parte o por otra el feminismo que tiene la vocación de ser para todas las mujeres sin embargo venía condicionado con respecto a estos sectores de mujeres a los sectores transgresoras y le cuesta hacer que es lo que sucede de todas maneras y lo apagaré para no tentarme ninguna pantalla más el ¿cómo lo apagó? bueno ya tú me dirás el de todas maneras una de las ventajas del movimiento feminista es que no es un movimiento feminista que hay feminismos que hay sectores que hay sectores divergentes que hay voces que se hacen escuchar con más o menos dificultad y aunque no sean mayoritarios y dentro del feminismo hay muchas personas como dentro de la academia muchas personas que son solidarias con los movimientos que realizan estas mujeres transgresoras y que consideran que precisamente por su debilidad social por su vulnerabilidad por la mirada despectiva que la sociedad echa sobre ellas es más importante tenerlas en cuenta solidarizarse y trabajar con ellas yo señalo que esto se produce el contacto este a su vez genera ideología instituciones religiosas que trabajan con las trabajadoras del sexo terminan confluyendo en todas estas propuestas de reconocimiento de derechos de defensa de derechos con las asociaciones que se consideran más progresistas y más académicas y apenas las personas de la academia dejan de moverse en el mundo de las abstracciones que es una persona que es la alienación y bajan al mundo de las relaciones personales a conocer cuáles son sus problemas qué es lo que quieren y qué es lo que dicen qué es lo que pasa con las trabajadoras sociales con las educadoras de calle con las psicólogas con las educadoras de las cárceles con los antropólogos los que trabajan realmente con las prostitutas inmediatamente se solidarizan con ellas el discurso dominante es el discurso dominante y tiene fuerza pero la realidad de la discriminación es una realidad y también tiene su fuerza y si bien los discursos son importantes y tenemos que cuestionar los discursos de la discriminación recordemos que los discursos son importantes pero las prácticas son determinantes y donde tenemos que luchar contra la discriminación es en la práctica cotidiana y esto pienso que lo podemos hacer todos gracias muchas gracias muy interesante ahora tenemos poco tiempo para un debate entonces as preguntas por favor breves e claras para que dé tempo a más respostas y a más preguntas bueno no sé si yo que voy a decir es muy correcto pero a primera parte do teu discurso y a segunda me parecía que no era o discurso do poder dominante no ese discurso que todos los días escoitamos nos medios de comunicación pero pero en esta pero en esta última parte yo diría que a mí me sona o discurso do poder dominante porque porque ti falaches de comunismo de marxismo y de anarquismo clásico pero nos ti estás nunha realidad que é unha periferia unha realidad donde os movimientos de liberación nacional o nacionalismo galego que unha parte del marxista comunista socialdemócrata non é nada misógeno e entón non incluye só os obreiros e as obreiras incluye o campesinado galego incluye a pesca galega incluye a pequenos comerciantes a pequenos empresarios traballadores que está composto mayoritariamente a nosa sociedade porque en Galicia traballadores obreiros obreiros de fábricas hai relativamente poucos e eu penso que tamén pasa igual nas outras nacións históricas e entón como o noso discurso sempre é silenciado nos nunca de nos nunca falan por eso eu me permitín decirche que no último momento falaches dun discurso tamén de poder aquí tamén estamos os que nunca nos escoitan nunca falan de nos en ninguna televisión nunca salen as nosas ideas as nosas propostas e despois tamén eu queria saber por que eu que sempre pensei que non existían prostitutas que existían prostitutos que prostituían as mulleres o mellor teño teria que rectificálo porque teria que eu non entendo por que as mulleres en Suecia cando se penalizou os homens tipo xeches que se sienten máis agredidas non miña cabeza non son capaz de buscar o queria que si mo podías explicar gracias para os homens se sienten máis agredidas que non entende iso vale si mira tens toda a razón o que podo decir en mi disculpa que me faltaban cuatro hojas de transparencia llegué hasta hasta mediados hasta a época de María Tegui el último ejemplo que puse de los partidos de izquierda é esta é verdad que mientras tanto han pasado moitas máis cosas está a revolución sexual del 68 que foi unha liberación sexual que permitió moitas cosas pero que non solucionou outras e está o surgimiento e o diríamos a puesta ao día de moitos partidos de izquierda non de todos non de todos porque os partidos de izquierda están moi fraccionados e hai diferentes dogmatismos en relación a isto vieja militancia en partidos de izquierda moitas veces nos reímos da gente que hace moitos anos que estamos en isto sobre os discursos tan claros que se tenían hace unhas décadas aquello que que já sabíamos toda a verdade verdad já sabíamos todo e estaban todos os problemas sin solucionar pero a izquierda ha sido bastante bastante dogmática han surgido novas propuestas han surgido novas asociaciones de todas maneras non sempre se ten todo claro entre os partidos nacionalistas que contan con toda a mi simpatía entre outras cosas porque vengo de América Latina e en América Latina la lucha por a independencia nacional non só das situaciones coloniales sino das situaciones neocoloniales forma parte de todo o imaginario das izquierdas isto temos realmente moi claro non creas que está todo logrado incluso os movimentos revolucionarios da década dos setenta eran conservadores en algunas cosas en materia de género estou pensando en outros movimentos en América Latina como por exemplo o sandinismo que non apoio o tema do direito ao aborto ou estou pensando en Chiapas en os quais es cando os grupos feministas feron a dar e estaban dando en moitas comunidades educación política ás moxeres a iglesia protestou e como a iglesia era de os poucos aliados que tenía o movimento neozapatista o que optaron foi retirar os talleres para as moxeres é dizer é unha simplificación se unha deixa pero en edad media á mitad do siglo XX pero é un lento camino é un lento camino en el cual non sempre se consegue todo eu te diría que por exemplo Correa que é un gobierno progresista en Ecuador non quer ouir falar do aborto e de hecho presentamos un proxecto de formación para funcionarios en temas de género e dixo que non era prioritario entón eu creio que o máis sensato é apoiar o bueno que facen e presionar para que melloren as cousas que non están facendo ben é dicir non facer a crítica todo pero tampouco creer que lo ten solucionado todo porque non é verdade e con respecto ao tema da prostitución en concreto mira eu teño agora un balance que hicieron o movimento pro derechos das trabajadoras do sexo e no qual se dice como está o assunto dos partidos políticos que as apoian e cuais non e dicen que o PP e o PSOE non os apoian tampouco Convergência Izquierda Unida si que apoia Esquerra Republicana si que apoia e os novos partidos como Ciudadanos ou Podemos que se lo están pensando eu a mi me gustaría hacer balances más claro pero a mi me parece ben que se lo estén pensando porque entre outras cosas son temas que quitan votos son temas que que son conflictivos entón que se lo tomen con seriedad e que cual se lo se manifiesten cando estén dispuestos a asumirlos hasta as últimas consecuencias es decir está bien está en su derecho pero non creo que lo tengan todo todo solucionado esta es mi opinión si tú te refieres por ejemplo a Evo Morales Evo Morales también en algunas cosas está haciendo una política muy progresista pero en otras cosas cuesta 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 porque curiosamente formamos parte de sociedades tradicionales y cuando yo digo que una ideología es ideología dominante y me refiero a una ideología dominante relacionada con cosas tales como la posición tradicional de la iglesia pues la iglesia ha tenido y tiene mucha influencia en muchas partes y ahora parece que el papa es progresista es progresista con respecto a la homosexualidad según parece pero no con respecto al tema del aborto bueno ya es algo es algo a mí me parece que también al papa francisco está bien apoyarlo en las cosas que hace bien lo que pasa que yo creo que llegar a la edad adulta en materia política es reconocer que todos los proyectos tienen sus luces y sus sombras y hay muchos proyectos en los cuales podemos estar de acuerdo en un porcentaje importante y que sin embargo haya cosas que no nos terminan de convencer ahora tú dices que yo estaba usando el discurso dominante el discurso académico es discurso dominante en la medida que es discurso legitimado yo normalmente considero que hacemos uso de discurso dominante cuando lo exponemos sin los pros y las contras cuando simplemente exponemos nuestra idea y esperamos que los demás lo acepten yo trato dentro de lo posible de hacer un discurso que deje grietas para la observación y la discusión pero muy probablemente tengo de formación profesional después de tantos años de estar trabajando en la universidad esto es evidente que nuestras prácticas nos condicionan los profesores tenemos un discurso docente bueno sí y bueno la respuesta sobre Suecia perdón la respuesta sobre Suecia no sé que era lo que te había quedado que al estar finalizando los clientes como se sentían menos menos en los países nórdicos se da un fenómeno bastante curioso los países nórdicos son los que primero han dado los derechos a la mujer teóricamente son países en los cuales la mujer está en buena situación legal no tienen leyes que discriminen de ninguna de las maneras y sin embargo mantienen altísimas tasas de violencia de género ligados con sociedades puritanas y represivas creo yo en su en su esencia es decir son países en los cuales el consumo de alcohol es bastante alto y en los cuales las tasas de violencia de género es decir los asesinatos por género por cada diez mil ciudadanos no las consiguen bajar las tienen bastante altas entonces es un problema que preocupa pero yo creo que equivocan el camino cuando en vez de tratar de transformar en unas sociedades más laxas más permisivas más mediterráneas diríamos yo aquello en los cuales bueno hay una distancia entre el discurso y la práctica pero no importa mucho hay cosas que se dice que no pero resulta que sí hay maneras de mirar para el costado evitar que en última instancia son acuerdos de convivencia se mantienen con las lógicas puritanas y con unas presiones sociales bastante fuertes y que estallan de manera bastante violentas estas cuestiones de los adolescentes que toman una ametralladora y matan a compañeros o amigos o los suecos precisamente en la isla a esto o el alemán que se suicida matando a 150 personas yo creo que de alguna manera se corresponden con formaciones de personalidad también rígidas a partir de situaciones sociales en las cuales se tiene más confianza en la represión que en la convicción pueden ser mis prejuicios al respecto y el tema de las denuncias supongamos que exista y que puede haber en Suecia como en cualquier parte una mujer que esté ejerciendo la prostitución contra su voluntad que esté secuestrada para ejercer la prostitución la pueden tener más o menos aislada pero si ejerce la prostitución tiene clientes ahora los clientes no son sádicos y delincuentes por definición son personas son personas que buscan tener sexualidad sin compromiso en última instancia dicen que lo que paga el cliente que el trabajo sexual es no tener que continuar la relación es decir tener una relación que no lo obligue a establecer un vínculo es decir que sea una relación despersonalizada pero esto no quiere decir que sea una relación violenta agresiva o de odio con mucha frecuencia esto que señalaba antes las prostitutas pueden establecer una buena relación con el cliente establecen una íntima relación y es la persona adecuada a la cual le pueden pedir ayuda en muchos casos se destapan las redes de trata de mujeres a través de las denuncias que presentan los clientes no es una no es un un enemigo total puede haber un sádico no te digo que no pero te digo que por definición ahora si el cliente no puede hacer la denuncia porque eso significaría que lo penan a él que lo penalizan se queda esa puerta se queda cerrada es decir es más vulnerable tiene menos posibilidades de establecer alianzas la seguridad de las personas depende entre otras cosas de la cantidad de vínculos sociales que puede establecer por eso digo que es tan importante establecer vínculos con las prostitutas porque si están aisladas si están solas pueden ser mucho más vulnerables y todas las reglamentaciones que las aíslen más que las penalicen más que las criminalizan más las hacen más vulnerables no sé si respondo a tus preguntas no sé si hay tiempo para una última hora Bueno Bueno Pareceu me por los escribir el discurso no tocante al tema de la prostitución pero seguro usted no no tocó o nuestro es un sector que como pone ahí el sector marginal es decir una escura que le diría Marx no sentido sexual porque realmente no aparecemos en ninguna problemática falase de transgénero género etcétera etcétera pero hay gente que tenemos que no respondemos a un modelo sexual imperante que no tenemos una estética pues atractiva pues vamos o a ideología dominante no nos deixa desenvolver a a nosa sexualidad que hacemos obviamente entonces estamos condenados o a autosatisfacción o a recorrer a vía prostituril cosa que es muy lamentable no si entonces creo que toque este tema que no que le hay no eterno etcétera mira el tema de las personas con diferencias funcionales o con algún tipo de problema físico y la prostitución es un tema bastante importante las prostitutas tradicionalmente han cubierto este tipo de servicios vosotros visteis la película princesas que se hizo en 1905 una película española sobre prostitutas en la primera escena es una prostituta que va a un hospital que la que la contratan para ir a un hospital y en la actualidad uno de los argumentos que ponen algunos sectores de prostitutas para pedir que se le reconozca su estatus de trabajadora es precisamente esto de que había muchas personas que no tendrían ninguna posibilidad de acceso a la sexualidad si no fuera por el sexo de pago a ver a mí me parece bien que si hay servicios sexuales para uno puede haber servicios sexuales para otro lo que el único sesgo de género que tiene esto es el tema de que pasa con la sexualidad de las mujeres es decir las mujeres también tienen derecho a comprar sexo en principio sí y si nosotros vemos los anuncios yo estaba viendo el faro de Vigo de hoy ¿sabéis cuántos anuncios de trabajo sexual había? 70 para una zona relativamente pequeña y dentro de estos había algunas ofertas que se ofrecían chicos es decir que se ofrecían chicos para el trabajo sexual no queda claro a quién se ofrecen porque en muchos casos los hombres que se dedican al trabajo sexual la clientela también es masculina pero hay casos en los cuales las mujeres compran trabajo sexual las mujeres precisamente nórdicas turistas y esto cuando viajan al tercer mundo suelen comprar servicios sexuales de la forma de acompañantes en algunos países por ejemplo en Gambia me decían bueno aquí hay toda una industria hay una cantidad de muchachos que viven de la atención de las mujeres turistas que vienen solas y que vienen precisamente a comprar sexo yo no lo sabía pero existe con lo cual esto se está difuminando un poco yo creo que podrían decir bueno que horrible premonición en lugar de decir que la prostitución va a ir cada vez a menos decir que la prostitución probablemente continuará aunque de formas diferentes la que va a terminar y va a terminar pronto es la prostitución callejera que es injusto porque es la prostitución más autónoma es la prostitución de las mujeres más pobres lo hacen por otra parte en barrios que siempre han sido de la prostitución con los cuales no es que invadan zonas sino que están en las zonas donde siempre han estado pero bueno el peso de los procesos yo creo que es inevitable al respecto pero se va reemplazando por otro tipo de prostitución por ejemplo a través de internet a través de de teléfonos a través de avisos es decir otra otra forma de prostitución no creo que tenga miras de determinarse y mientras no se termine parece que lo lógico es esperar que se haga en las mejores condiciones las mejores condiciones para todos principalmente para las mismas trabajadoras sexuales pero para la sociedad también las asociaciones de prostitutas ofrecen negociación con las asociaciones de vecinos con los ayuntamientos para delimitar en qué zonas para determinar en qué horarios para determinar en qué condiciones y esto puede hacer llegar a acuerdos de convivencia algunos acuerdos de convivencia resultan bien y sin embargo no se los aprovecha por ejemplo en Barcelona se ha puesto la filmoteca en pleno centro del barrio de la prostitución entonces eso lleva al Raval que es el antiguo barrio chino que es el barrio de la prostitución desde la época que Barcelona tenía murallas porque era la zona entre las dos murallas que era donde se hacía el trabajo sexual así que tiene una larga tradición ahí pero entonces en esa zona ahora está han puesto hoteles han puesto un sindicato y han puesto la filmoteca y la gente primero le daba no sé qué pasar aquello mirando y ahora pasa por todo con toda naturalidad hay muchachas aquí paradas en las esquinas se mira se saluda no se saluda se sigue no pasa nada no pasa nada y no produce roces ni produce ningún trauma ninguna mujer ha tenido un ataque de nervios ningún niño se ha vuelto pervertido no ha pasado ninguna cosa terrible de todas maneras el ayuntamiento que no está demasiado interesado en esto de la convivencia acaba de cerrar el local de las prostitutas indignadas la asociación de las prostitutas indignadas que es un grupo de mujeres que se reúnen precisamente para solucionar los problemas y el ayuntamiento compró el edificio y entonces lo cerró porque entonces dice no claro no tengo nada contra ellas dice el ayuntamiento pero claro este edificio ya se clausura pero bueno es evidentemente acción contra ellas entonces constantemente se hacen pequeños logros de convivencia constantemente se hacen pequeños retrocesos es un es un proceso difícil y lo que sucede y esto es lo que me gustaría haber dejado más o menos claro es que que no estamos fuera de ese proceso las personas que no tenemos contacto directo todas las personas a partir de nuestras ideas nuestros prejuicios nuestras ideas de lo que está bien y de lo que está mal formamos parte del colectivo social que actúa somos agentes sociales de lo que hagamos de lo que callemos de lo que toleramos o de lo que no toleremos de las opciones que tenemos de los partidos que votemos esto depende como vayan las cosas y es posible que nosotros no nos juzguemos no nos juzguemos mucho en ello pero los sectores vulnerables se juegan bastante y por eso vale la pena discutirlo pienso yo aplausos aplausos aplausos